...y no te vayáis a derecho a gusto. Egunon guzti hoi, eta ezkerrik asko etortxeagatik. Gaur berdintasunerako emakundesariaren azken behialdiko irabazlea aurkeztuko nahi dizuegu. Dakizuenez, zare honekin berdintasunaren arloan egindako lanagatik nabarmendu diren pertsona fisiko, nais, juridiko ei, jendau reko, ezagutza egiten saie. Como saben, desde Martundes entrega el premio para la igualdad con la idea de destacar y reconocer públicamente aquellas entidades o personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que se hayan destacado en la labor de la igualdad entre mujeres y hombres en Euskadi. Antes de pasar a presentar la candidatura ganadora de 2011, les voy a describir los criterios fundamentales a través de los cuales el jurado del premio Macunde decide qué candidatura merece tal distinción. En primer lugar, la trayectoria en el ámbito de igualdad de mujeres y hombres. En segundo lugar, la relevancia de la actuación, acciones, trabajos o proyectos que se hayan llevado a cabo. Y en tercer lugar, la repercusión e influencia en la sociedad. Es decir, trayectoria, relevancia y repercusión. Teniendo en cuenta estos tres criterios, este año el jurado no tuvo mucho que pensar para poder decidir cuál era la candidatura ganadora y decidió otorgar el premio Macunde 2011 al alarde igualitario de San Marcial de Irún y a la compañía Heisquivel de Ondarribia, representadas por la asociación Alarde Público Arenalde, Alarde Saleac, El Cartea. Y están hoy con nosotras en representación de esos dos alarde, y Zaskun Larrauskain en representación de la compañía Heisquivel y Charo Arribas en representación del alarde igualitario de San Marcial de Irún. Es un premio que desde la dirección de Macunde consideramos más que merecido y que celebramos personalmente y también como institución, y muy merecido por lo que han supuesto los alardes de reivindicación de los derechos de las mujeres a participar en igualdad en las fiestas y en las celebraciones populares. Además de ello, hay que añadir las dificultades con las que durante más de 15 años se han venido enfrentando para hacer esa reivindicación y para presentar ante la sociedad la necesidad de la igualdad de los hombres y de las mujeres también en las fiestas populares, en las celebraciones más tradicionales. Por tanto, dificultades, también constancia, más de 15 años en la lucha y siempre a través de medios pacíficos. Cuestión que también fue resaltada por parte del jurado. Es un premio que muestra además cómo la igualdad legal no siempre garantiza o no siempre va de la mano o aparejada a la igualdad real. Es decir, es un premio que demuestra que necesitamos cambios culturales, necesitamos nuevos patrones, nuevos valores sociales, nuevas definiciones de lo masculino y de lo femenino que asignen valores igualitarios también en la fiesta, también en la celebración de la fiesta, en los roles de las mujeres y de los hombres. Otro elemento que ha valorado el jurado, decíamos, esa constancia, esas dificultades, esa manifestación de forma pacífica ha sido el carácter mixto de los alardes. Es decir, el que ha sido un movimiento, una reivindicación que han protagonizado tanto mujeres como hombres, en la que muchos hombres se han sumado también a la reivindicación y a la lucha por la igualdad de mujeres y hombres en la celebración de las fiestas. Cuestión que, como les decía, ha sido también muy valorado por parte del jurado. Asimismo, se ha reconocido la repercusión que en el ámbito también académico de la antropología y de las ciencias sociales han tenido los alardes tanto en Irún como en Andarribia. Han generado investigación, han generado aprendizaje colectivo, han motivado e inspirado cambios normativos y, por tanto, se ha convertido en algunas ocasiones en referencias para la defensa de otras causas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, merece la pena destacar que desde Macunde consideramos que las instituciones públicas están obligadas, constitucional, estatutaria y legalmente, a remover todos los obstáculos y a posibilitar todas las medidas que hagan posible la igualdad de mujeres y hombres también en el ámbito de las tradiciones, también en el ámbito de las fiestas. En ese sentido, consideramos que el premio refuerza, legitima una postura que debe estar presente en las instituciones de ámbito público. Por último, sí quería hacer una reflexión, que yo creo que la venimos realizando en Macunde en los últimos tres años, sobre todo, desde nuestra dirección, porque consideramos que es un elemento fundamental cuando se habla de los alardes. Desde Macunde siempre se ha apoyado a los alardes en Irún y Andarribia y uno de los elementos que creo que legitima dicho apoyo y ese apoyo incondicional es que las tradiciones están para garantizar la cohesión social de los pueblos. Es una cuestión básica y fundamental de cualquier tradición, de cualquier fiesta, de cualquier celebración. Su principal función es garantizar la cohesión social del pueblo, animar esos lazos de carácter informal y celebrar de forma conjunta para perpetuar la comunidad o ese sentido de comunidad. ¿Qué ha ocurrido con los alardes tradicionales en Irún y Andarribia? Que se ha generado un efecto perverso y disfuncional de lo que supone una tradición en sí misma, como es provocar fractura social, provocar desencuentro, provocar ruptura. En ese sentido, la reivindicación que hacen los alardes en Irún y en Andarribia, en forma de compañía en Andarribia y en forma de alarde igualitario en Irún, es intentar que la tradición, que la fiesta, que la celebración vuelva a tener la función que debe tener cualquier celebración o fiesta. Es decir, que la tradición evolucione a los tiempos en los que estamos y se abra a una participación igualitaria de mujeres y hombres. Por eso, yo quiero felicitar a las dos representantes que están hoy aquí con nosotras en la mesa. Esperamos que este premio contribuya a impulsar también sus reivindicaciones y a darles y dotarlas de mayor legitimidad. Sin más, yo le voy a dar ahora la palabra a Arantxa Elizondo, secretaria general de Macunde, y después hablar a Izaskuna Charo. Bueno, egunon, leenik eta behin zorionak eman haidieta alardetako ordezkariei, Zaskuneta Txarori, gaurremen dauden egin. Eta Mariak esan duen bezala, alarden hausiak zerbait erakutsi badio gure gizarte honin, izan da berdintasuna legeetan onartzen bada ere, ez da torre lapeti bat errealitatearekin, benetako berdintasunarekin. Jakin, alegeak guztiz beharrezkoak diren harren, benetako berdintasuna lortzeko legeez gain besteain bat gauza, altatu behar ditugun, aleia, aldak eta kultural bat gultzatu behar dugu. Alardeak, besteak beste argi utzi digu, zenolako garrantzia duten erritual, simboloek, jaiek, emakume eta gizonen sozializazio prozesuan, eta beharrezkoa dela hauetan eskuartzea ere, berdintasuna bermatzeko, gizonetamakumen arteko berdintasuna. Alarde mistuek euren ibilbidea asizutenetik, duela ja amabostukte, emakunde beti aien alde agertu da, bai aurreko, zuzendaritzak, bai guk, zentzu honetan, erakunde publikoek oztopoak gainditu eta beharrezkoak diren neurriak bultzatzeko obligazioa dute, dugu, emakume kospakizun honetan eta bestetan ere, parte hartual izan dezaten gizonet dituzten baldintza berbererekin. Tradizioak, oiturak, errien koesiorako funtsezko osagaiak dira, eta testu inguru jakin batean sortzen dira, baina evoluzionatu egin behar dute eta evoluzionatu egiten dute. Ekarai berrietara egokitzeko, zentzu honetan festek ezindute gizartean ematen den haustura normalizatu, mantendu, horren ordez integrazioa bultzatu behar dute, hauek dira funtsezko gizarte osagaiak. Zorionak berriz, irabaz lehi, zariak zuen aldarrik apenetarako bozgora ilu izatea, zirak egiten. Charba Ribas, representatzen dala da igualitario San Martialdeiro. Ego nai, gritearren aregaina, emakunde haure giren benakunde dute, eta emakundearen zuen gizarteak edurtarako horc implications. Ha sido fácil, tampoco para ellas, pero para nosotros es muy importante. Es un premio que en parte necesitábamos porque ha sido la resta reivindicación para todas las personas que nos hemos visto implicadas en ella. Ha sido costosa, ha sido dura en lo personal, en lo social. Y en ese sentido el que, como ha dicho también María, aunque en Macunde desde el primer momento nos ha apoyado, el que institucionalmente se nos conceda este premio es un reconocimiento. Que para nosotros tiene mucho valor, tiene valor simbólico y tiene mucho valor también en lo personal y en el reconocimiento del esfuerzo que todos estos años nos ha supuesto. Ha sido además, como ya hemos dicho, un referente para cómo enfocar estos problemas de la participación en las fiestas en otros sitios y en otros municipios, como es conocido de todos vosotros. Este premio lo queremos compartir con... es un premio que la verdad pertenece a muchísimas personas que han estado con nosotros. Pues primeramente me acuerdo que nuestras compañeras de Amaya, de Illune, de Maite, que ya no están, pero que estuvieron desde el primer momento y que nos han dejado. Y luego, bueno, pues a todos los que han estado y a todas las que han estado, desde los que han estado los 16 años que llevamos en esta reivindicación, hasta los que han estado un día con nosotros. Desde los que nos han apoyado saliendo en el alarde, haciendo el alarde con nosotras, hasta los que nos han apoyado con la palabra, con el discurso. Es un premio de los que se han atrevido a dar el paso de salir y también de los que hubiesen querido hacerlo y no se han atrevido. O sea que es un premio que pertenece a muchas personas y también quiero hacer una mención especial de los hombres. Es un premio, es una reivindicación en la que se han implicado muchos hombres, además de las mujeres, que además teníamos unos intereses muy concretos en nuestra reivindicación y en nuestro trabajo, y era acceder a la participación en la fiesta. Ha habido muchos hombres que, teniendo su alarde y teniendo su lugar, lo han dejado todo eso y se han estado codo con codo con nosotros participando en este trabajo, en esta lucha, en esta reivindicación, que también para ellos ha sido dura y me parece que por justicia merecemos también nombrarles a ellos. Bueno, además de todo esto, tengo que reconocer que el alarde nos supone también una gran satisfacción. Nosotros hacemos un alarde, como ya sabéis, en Irún hay dos alardes, pero desde hace varios años hay un alarde, que es un alarde mixto, es un alarde donde todo el mundo puede participar. Es un alarde que nos satisface mucho ver cómo cada año crece, se ensancha, se incorporan nuevas personas, sobre todo cientos de chavalas jóvenes que llenas de emoción hacen el alarde el día 30, se ponen en movimiento y son además conscientes de que participan en una fiesta donde ni sus madres ni sus abuelas, ni ya sus totalabuelas, han tenido la opción de poder participar. La verdad es que eso nos compensa en gran parte de todos los insabores que a lo largo del año y a lo largo de todos estos años hemos tenido. Es importantísimo porque además todo esto en Irún, en nuestras pequeñas ciudades, en nuestros pequeños pueblos, ha supuesto una revolución. No ha habido ni una sola familia, ni una sola oficina, ni una sola fábrica, ni una cuadrilla, donde no se haya discutido del tema de la igualdad a propósito de este asunto. Somos conscientes y además nos parece que en ese sentido se ha puesto de manifiesto a veces la diferencia y la distancia que hay entre la igualdad formal, la igualdad legal y la igualdad real. Por otra parte, nos duele, y queremos así manifestarlo, nos duele profundamente también la fractura social que se ha producido en nuestra ciudad a cuenta de esta reivindicación. Como bien decía María, las fiestas, las celebraciones, los rituales han de servir para la cohesión social, para que todos, por lo menos en ese día, tengamos un momento de encuentro, de gozo, de disfrute. Y en estos pueblos ha sido motivo de fractura. No lo hubiésemos querido de ninguna manera, no lo preveíamos tampoco hasta ese punto, creo que en ese sentido no fuimos suficientemente conscientes, pero ha sido así y nos gustaría que este premio también sirviese para que se vayan dando pasos en cerrar esa fractura social. Lo ideal nos parece que sería un alarme para toda la ciudadanía, que sería lo suyo, es lo que ha ocurrido durante años y años y decenas de años, pero eso hoy por hoy, sabéis que es muy complicado, ya que los dos proyectos van a seguir perviviendo. Como mínimo, nos parece que hace falta un trabajo que vuelva a rehacer la convivencia y un trabajo, y aquí yo creo que hay que llamar la atención de las propias instituciones municipales, que trabaje de una manera muy activa para que se reanuda la convivencia y para que se den las condiciones de respeto y de reconocimiento mutuos que hagan posible que puedan pervivir los alardes, que por lo menos que nuestro alarde siga existiendo, siga creciendo y se siga ensanchando. A partir de ahí, bueno, pues nosotros apostamos por seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Una cosa que nos gustaría que, y además así lo planteamos casi prácticamente todos los años, nos gustaría que el alarde lo organizase el ayuntamiento, es la mayor tradición del alarde, el alarde tiene una... ha sido siempre municipal, lo ha organizado el ayuntamiento, desde el ayuntamiento se ha organizado, y nos gustaría que volviese a ser así, y que la propia institución organizase un ayuntamiento para toda la ciudadanía, sin distinción, sin ningún tipo de discriminación. Eso nos parece que está lejos, y entre tanto, pues nosotros vamos a seguir trabajando por fortalecer nuestro proyecto, por hacerlo más democrático, por hacerlo más participativo, y porque cada vez más gente puede participar y tener que habida en él. Gracias. Bueno, itas con la arruzgán de la compañía jaizkibente. Bueno, no, 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 no. egon du biren dauden eta eitorko diren ere gaztei, bereziki gaztei eta gure gaztetsoi, pasatzen duten akitin eta gurekin urbile daudelako. Saria honek ama bosturteko lanari bultzada bat ematen dio. Gu bideluze batean degurte hauetan, ama bosturte hauetan, eta lan honekin lortu duguna poliki-poliki, pausos-pauso, izan da, ondarri bitarren sati haundi batek ulertzea, parek idatazunak ez diolaino gok alterik egiten alardeari. Eta sumatu dugun alan honekin eta herritarren jarrera honekin izan da, lazaita zumbat askeneko urtetan. Elkar bizitza, ian sortzilan, lazaiago izan da askeneko urtetan. Horrekin, guk alardea mati dugulako, defenditzen dugu emakumeren parte hartzea alarde honetan. Eta defenditzen dugu ere bai, txarok aipatu dun bezela, alarde publiko eta parekide bat. Asken mendeetan, denak ikusi dugu emakumen papera aldatu joan dela, eta poliki-poliki jundelare sartzen gure gizartean, bere paperak jundira aldatzen. Eta guk ikusi dugu aldaketa hauek, ez ditu lain ungo kalterik ekarri gizarteari. Zer egin diokalte emakumeen parte hartzea bai, kulturari, politikari, medikuntzari, kirolari, eserrez. Horregatikan guk galdetzen dugu gure buruari, zertan egin golioke kalte emakumearen parte hartzea eta kondorri bikoalardiari esertan ere gure irudikoz. Eskartu nahi dugu berriz ere esariagatik, eta aspi marratu nahi dugu gure elburu haura indikan ez dela bete. Guk jarraitu bar degula lanean, eskartzen dugu zaria, badakigu lagunduko digula, moralki behintzat, binean jarraitu bar degula lanean, eta guk eskartzen dugu bain eta berriro erakundei mesedes lan egitea gure alde. Zenberaiek dira benetan, eskubide berdintasuna bideratu eta bermatu behar dutenak. Horregatikan jarraitzen dugu eskartzen, badenen laguntza hori aurrera eramateko. Erakundea kontutan izanek eta jakinez, beraielaguntza behar degula, guk gertu godakagun erakundea dela gure udala, ba ondarri biko udalari eta noski zinegotzi guztiei, eta alkatea gobeindatzen ditugu erripo elkartea den jaizkiber konpainia, jasoko donzariaren ekitaldea, gurekin egoteko eta gurekin ospatzeko ere. Azkenik eta bukatzeko, ba ia emakundekin eta gainerako erakundekin, beraielaguntzaki lortzen deguna urten ondarri bikoalarden parte hartzea. Huri eizangoz baxen guretzako benetako saria. Bila esker. Bueno, para finalizar, komentar que la entrega del premio se realizara en abril, feitxa todavía está por determinar, será después seguramente de la Semana Santa en un acto público que tendrá lugar en Donosti, dado que las premiadas son Gipuzkoanas, en el que dentro del marco de la Gala de Macundel, en Dakari hará entrega del premio a las premianas. Y si ahora tenéis alguna pregunta o consideración que hacer, pues muchas gracias por venir. bila, dira kemaren, Gracias.